Virgo, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal JTarot. Esta lectura es válida para todo el mes de septiembre. Y vamos a ver cuáles son las energías que vienen para ti durante este mes. A ver, qué carta te... ¡Uh! Mira. La carta que sale es la carta de los enamorados y estaba al derecho. Más bien, Virgo, esto te habla de una energía de pasión. Te habla de una energía de amor que se va a estar activando en tu vida. Con esto veo ángeles también a tu alrededor que van a estarte conectando con tu propósito, con tu misión. Una energía... ¡Mam! Mira, me ha encantado esta energía, Virgo. ¡Qué belleza esta carta! Y justamente, qué extraño, yo siempre realizo mis cartas para que todas estén así. Y esta se quedó, pues era para ti. Carta de los enamorados, un mes de mucha pasión. Y eso no tiene que ser pasión con otras personas. Puede ser también que sea un mes bastante romántico y bastante activo para algunos de ustedes. Pero para otros puede tener que ver, ¿sabes? Con esa pasión de tu corazón. Esa pasión de sentir ganas por conquistar el mundo. Por vivir. Por disfrutar. En donde vas a estar viendo todo lo que está a tu alrededor. Colorcito rosa. Colorcito bello. Es una energía muy linda. ¿Sabes? Estoy conectando con esa energía y siento un gran amor que me recorre todo el cuerpo. Y siento que también eso es como tú te vas a estar sintiendo durante este mes. Valga toda la redundancia de 100, 100, 100. Mira. Mucha pasión, mucho amor para ti durante este mes. ¡Qué belleza! Vamos a ver cómo va a ser tu mente, tu corazón y qué podría bloquear tu felicidad. A ver. Tu mente. ¿Qué carta sale allí para ti? Tienes la carta de la guía. Fíjate que está, desde que vi esta carta, apenas vi esta carta pensé, número uno, en San Valentín Cupido. Pues obviamente estamos lejos. Eso es en febrero. Pero me vino a la mente eso de ángeles. Y ahora vuelves a tener esta carta de la guía. Que eso te puede estar indicando de que tu mente va a estar sintiendo una atracción. O va a estar sintiendo de que te vas moviendo hacia una dirección muy particular. En donde estás recibiendo estas señales, estás recibiendo esta guía, estás recibiendo como esta sensación durante este mes de septiembre de que tienes que dar un paso, de que tienes que cambiar, de que tienes que moverte hacia una nueva dirección. Vas a estar recibiendo grandes señales o sincronizaciones de parte del universo. Y las sincronizaciones son, estás pensando en alguien y esa persona te llama. Estás pensando en una persona en particular, en un trabajo y de repente pasas y te das cuenta de que en ese trabajo están buscando, están abriendo contratos, están haciendo entrevistas. Estás pensando en alguien y suena su canción, la canción que te dedicó o que te recuerda a esa persona. O pides una señal del universo y de repente empieza a sonar una canción con el mensaje que tú estabas esperando. Todo eso lo vas a estar experimentando durante este mes de septiembre. ¡Qué belleza eso! Porque siento canalizaciones que van a estar llegando a ti, en tu mente, revelaciones que te van a estar guiando hacia un nuevo camino, tus ángeles, Dios, el universo, lo que tú creas. Bien, tu corazón, ¿cómo va a estar durante este mes? A ver, la carta que te sale allí es la carta de la madurez. Un corazón que está creciendo, un corazón que está madurando, un corazón que también podría ya estar en un punto de sanación preparado para volver a amar. O un corazón que podría ya estar preparado para amarse a sí mismo. ¿Sabes? Está esa energía, depende de cómo resuena eso contigo. De que ya estás preparada, estás preparado para amarte a ti nuevamente. Tu corazón ha sido sanado, ha sido trabajado. Pues siento que vas a estar viviendo una experiencia angelical durante este mes. Cuando estaba pensando en eso, me vino a la mente esta energía de que vas a estar, te va a tocar un ángel en el hombro, tal vez. Me gusta ese mensaje para ti. Veo crecimiento en tu corazón. Veo un corazón ya preparado para amar nuevamente, para ser amado. O para amarse a sí mismo, un corazón que ha sanado. Siempre te digo, es importante el amor propio. ¿Qué podría bloquear tu felicidad durante este mes de septiembre? Uy, uy, está fuerte, salieron dos cartas. Vamos a ver. La carta de la intensidad y la carta de somos el mundo. Tratar de complacer a todo el mundo es fórmula para el desastre. Y te está marcando aquí. Tienes la carta de somos el mundo como bloqueo. Así que durante este mes, Virgo, mira, al que le guste bien y al que no, también. No vas a poder, no eres monedita de oro. No somos moneditas de oro para caerles bien a todo el mundo. ¿Sabes? Entonces ese es el mensaje para ti. No trates de complacer a nadie. Trata de hacer las cosas que te hagan a ti feliz. Si a la persona le gusta, a las personas que están a tu alrededor, familiares, amistades, pareja, bien. Y si no, pues también. Que te valga, que te resbale. Porque no vas a poder quedar bien con todo el mundo. Siento ese mensaje para ti. Entonces, como esto es un bloqueo, tú puedes evitarlo tratando de no complacer a nadie. Complacerte a ti. El otro bloqueo que tienes es la carta de la intensidad. Y con esta conexión de cartas, es como si hubiesen personas en tu vida tratando de impulsarte, pero estresarte. Así como que, Virgo, ¿cuándo? Virgo, ¿cuándo? Virgo, ¿cuándo? Virgo, ¿cuándo? Virgo, ¿cuándo? ¿Cuándo vienes para acá? ¿Cuándo vas a traer esto? ¿Cuándo vas a tener esto listo? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Sabes? Esa energía de la intensidad podría también desbalancearte. Procuro poner a esas personas en su lugar. Si esto viene de personas externas a ti, que están con esa necesidad constantemente. Así que, Virgo, ¿cuándo? Virgo, ¿cuándo? Ahora, esto también podría ser tú, que podrías tener algún tipo de desesperación durante este mes por alguna situación que quieres que se manifieste. O algo que estás pidiéndole a este grupo de personas y te están indicando, toma las cosas con calma. Vas a demostrar madurez. Recuerda que estás siendo guiado o guiada. No es necesario que estés poniendo presión o que estés insistiendo en ciertas cosas. Pues, al final, las cosas van a resultar positivas. Sigue atentos con esa energía. Tratar de complacer a todo el mundo e intensidad en ciertas cosas podrían perjudicar tu felicidad durante este mes. Tú estás siempre en control de tu vida y puedes hacer que eso no te disturbe. Vamos a ver los mensajes generales para ti. En septiembre y luego vemos entonces trabajo, dinero y amor. Tienes la carta del 6 de oros. La carta del caballero de espadas y la carta de la templanza. Yo veo aquí una energía en donde hay algunos de ustedes que este mes se van a estar dando su lugar. Alguien en tu vida que te ha menospreciado, que te ha tratado con las migajas. Tú vas a poner a esa persona en su lugar finalmente. Independientemente de quién sea, puede ser tal vez una relación familiar un poquito tóxica. Puede ser una relación de pareja. Puede ser incluso hasta que una persona del trabajo, pero yo te veo a ti parado donde te firme. Diciendo así de, eh, no. Muchísimas gracias. Te lo agradezco. Agradezco tu comentario, pero no. No lo acepto. Pues yo me he esforzado, pues yo he hecho las cosas y yo te veo a ti con hechos. Hablando con hechos. Que a esta persona no le va a quedar más rámido que echar para atrás. Pero atentos con esto, porque siento aquí cierta energía de menosprecio hacia ti, de desprecio, de no te estén valorando. No permitas nada de eso. Siempre con mucho respeto. Date tu lugar. Ahora bien, puede ser tal vez que estás, alguna persona en tu vida sintiéndose de esa manera, de como tú le estás tratando. Puede ser viceversa también. Si no es así, pues no te preocupes. Solo para que lo mantengas al tanto, que esto podría funcionar de viceversa para algunos de ustedes. Esa persona que vas a poner en su lugar, siento que va a dar más nunca. Te va a volver a tratar así. Más nunca te va a menospreciar. E incluso con esta carta de la templanza, es como si esa persona simplemente se diera la vuelta y se fuera. A ver, te vas a dar tu lugar. ¿Qué más para este mes? La carta del mago, la carta del rey de oros y la carta del diez de copas. Mira, apenas yo vi esta energía, vi ese mensaje para ti. Aquí hay una familia feliz. Hay una energía de orgullo para algunos de ustedes. Y siento que con esto algunos van a salir de un lugar en donde no te valoran y te vas a dirigir hacia un mejor lugar. Vas a encontrar tal vez una nueva familia. Vas a encontrar un grupo de personas, tal vez amistades, que te quieran como una nueva familia. Y te van a abrir los brazos hacia un nuevo lugar. Tal vez por eso es que te vas a estar parando firme y diciéndole a alguien sus cuatro verdades porque ya te vale. Porque tú dices, pues me voy. Ya me voy, le voy a cantar las verdades a toda esta gente. Esto, esto, esto y esto coge lo tuyo. Esto, esto y esto coge lo tuyo. Esto, esto y esto coge lo tuyo. Siento aquí como que viene ese momento de decirle las verdades a alguien porque vas a coger rumbo. Tal vez eso sea lo que te estoy dando como esa fuerza para poderlo hacer. El mago, el rey de oros, diez de copas, veo que te abren las manos, te abren los brazos para un nuevo lugar. Y una nueva etapa en tu vida donde te vas a sentir feliz, te vas a sentir en familia. Qué bueno, me gusta porque esta energía acá estaba un poquito fea. Pero es porque ya te estás deshaciendo de esa energía, te estás quitando eso de tu camino porque hay algo mejor para ti. También con estas cartas, durante este mes, es como si alguien tuviese la intención de invertir en ti. Y eso es lo bueno porque va a haber este cambio en donde va a ser la persona, las personas o el trabajo que no te valora se van a arrepentir. Donde tus ideas no son tomadas en cuenta porque eso es lo que te va a ofrecer a ti. Es que te vayas de allí hacia un mejor lugar, que busques algo mejor. Y aquí yo veo personas interesadas en invertir en tus ideas. Personas interesadas en invertir en ti. Vas a encontrar ese grupo de personas que creen en ti. Qué bueno. ¿Qué más viene para ti? Rey de copas, la carta del sol y la carta del cinco de bastos. Mira, el sol te está hablando de que vienen momentos de alegría para tu vida. Todo lo que era inestable, todo lo que era inseguro y todos los conflictos, tú estás por arriba de toda esa energía. No permitas que nadie trate de bajarte hacia inseguridades, a dudar de ti, que nadie esté tratando de traer conflictos a tu vida porque tú estás por encima de todo eso. Y no haces porque así que te la tires de lo más. No, es que estas energías, estas vibraciones de inseguridades, de inestabilidad, de conflictos, de competencia, no están vibrando al mismo nivel que tú. Tú estás vibrando mucho más elevada, mucho más elevado. Tú tienes grandes guías espirituales a tu alrededor. Sí, hay una energía para algunos de ustedes también aquí donde podrían estarse peleando por ti. Alguien podría estar, sabes, queriendo, arrepintiéndose incluso de no haberte valorado. Una empresa, una persona, un familiar se van a arrepentir de no haberte valorado porque hacia futuro lo que viene para ti es grande con esa carta del sol. Incluso puede haber sido una pareja que te menospreció, que te daba solamente migajas. Y que cuando te vea donde tú vas a estar en un futuro, va a querer regresar. Y veo que ahí tal vez donde tú pongas a esa persona en su lugar, tal vez ya estés en una mejor posición. Posición, vamos a ver. Trabajo. Tienes la carta del 7 de oros, la carta del papa y la carta del 7 de espadas. Esto me habla de una energía de bastante paciencia, bastante calma. Donde tienes que esperar porque viene ese momento para ti de avanzar, de salir hacia adelante. Y para algunos de ustedes tengo que decirle, hay una oportunidad que veo que podrían estarte quitando en el aspecto del trabajo. Como si para algunos de ustedes viniera un ascenso y puede ser que eso sea lo que detone entonces esa energía de que no te están valorando, no te están apreciando. Porque tú eres la siguiente persona en línea para un mejor puesto, tú eres la siguiente persona en línea para un ascenso, tú eres la mejor persona, la siguiente persona en línea para un aumento de salario. Y ¡pap! Se lo dan a otra persona. Oye, yo no quiero que esto pase, espero que no sea así. Pero yo tengo que darte los mensajes como lo veo. En el trabajo veo que una oportunidad que era para ti te la van a quitar y se la va a dar a otra persona. Y eso puede ser el detonante para que tú le digas entonces, ah sí, no me valoran, pero si era eso me correspondía a mí, mira, se lo pueden meter por allá bien lejos. Y tú buscas otro lugar para irte. Y ahí entonces se abren los caminos para tu vida. Porque esa persona a la que le van a dar ese puesto que era tuyo, esa persona que le van a dar, incluso si esto es un nuevo trabajo, siento que te van a tener como a la espera y al final se lo van a dar a otra persona. Ellos después se van a arrepentir de eso. Van a decir, ah, este puesto era de Virgo. Y tal vez sea por amiguismo, tal vez sea porque es conocidos de alguien, que entonces le den ese puesto a esa persona. Pero tú no tienes por qué preocuparte. Si esto te sucede durante este mes, sé que obviamente tu energía va a decaer, te vas a sentir un poquito mal. No tienes por qué hacerlo, porque esas personas después se van a arrepentir y para ti viene algo mejor. Así que ánimos, tú con la frente siempre en alto. Las finanzas. Y esto puede aplicar también en cualquier forma. Algo que era para ti se lo dan a otra persona, pero luego se arrepienten. Finanzas tiene la carta del Sota de Bastos, 7 de Copas y la carta del 6 de Bastos. Siento la energía de una persona que se quiere ir de viaje para otra ciudad, otro país, pero no sabe a dónde. Entonces estás así como que, ay, me quiero ir de viaje, tengo el dinero, o el dinero me va a llegar. No sé cómo, pero le va a llegar al universo, se va a encargar, pero no sé para dónde. No sé qué país, no sé qué lugar. Entonces con esto, sabes, está ese mensaje de que, por ejemplo, si vas a un restaurante y la persona que te está teniendo te pregunta qué quieres ordenar. Y tú le dices, ay, no sé, mira, no sé. La persona se da la media vuelta y no te trae absolutamente nada. Entonces siento que es exactamente lo mismo que está sucediendo aquí. Tienes que tomar la decisión de hacia dónde quieres ir para que entonces eso se pueda dar, se pueda manifestar. 6 de Bastos es una carta linda que después de toda esa indecisión y toda esa inseguridad, tú vas a tomar la decisión correcta. O sea que aquí va a haber claridad al final. Así que no tengas ese tipo de indecisiones con respecto a tu dinero. Porque siento que aquí quieres hacer un viaje con tu dinero, pero hay cierta inseguridad de que lo hago o no lo hago. Voy o no voy. Voy para aquí, voy para allá. Ay, pero me gusta aquí y me gusta allá. Hoy quiero irme para las afueras, me quiero ir para la playa, me quiero ir para la montaña. Y siento que de ahí, si algunos de ustedes se quedan estancados en esa energía, no van a ir para ningún lado. Entonces esto te está diciendo, eh, toma tu decisión y vete para cualquier lado. Tira las monedas, tira un dado, pon las cosas así, los destinos donde tú quieras, en una pared. Tírales una piedrita y donde cae la piedrita para ese lugar te vas. Pero busca la manera de tomar la decisión. No te quedes en el aire. El 6 de Bastos te dice que la decisión te va a hacer feliz al final del día. Bueno. Y en el aspecto del amor, el mensaje que sale para ti es el 8 de Bastos. Sota de copas y el sota de espadas. Una persona en tu vida que no se estaba comunicando contigo, una persona que no te hablaba por X o Y razón. Esa persona ahora, durante este mes de septiembre, va a querer venir a comunicarse contigo. Esa persona, puedes prepararte, te va a estar enviando mensajes por cualquier tipo de red social o te va a estar llamando. Pero una persona que te quitó el habla, con quien tuviste algún tipo de conflicto, con quien tuviste que defenderte o habló mal de ti, y ahora quiere venir para donde tía. Así como que, hola Virgo, ¿cómo estás? Me gusta comunicar contigo de nuevo. Espero que podamos hablar. Ya te corresponde a ti tomar la decisión si reconectas con esa persona o no. ¿Cuál es el arcángel que te va a estar protegiendo? Y esta carta quiere hablarte la reina de espadas. Te habla de que tú sabes exactamente lo que tienes que hacer. No tengas dudas ni inseguridades. Tú tienes el beneficio de la experiencia. Momento de enfocarte en la carrera, en tu profesión, más que en relaciones. Y el espíritu animal, ya sabes, el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es el que te va a estar protegiendo este mes. El espíritu animal es el bello Flamingo. Mira eso, qué hermoso. El número divino que te da es el 26, puede ser el 62, puedes sumarlo y te da el número 8. Y te dice que disfrutes de los momentos intermedios, entre una cosa y la otra. Sabes, entre lo que sales de un lugar negativo y te llega tu bendición, hay un interín, un intermedio. Disfruta ese intermedio. Para que tal vez pasees, por eso es que te puedes ir de viaje, para la playa, la montaña, a otro país. Con el dinero que te van a dar. Entonces, no te quedes estancado, estancada. Disfruta. Al final del día, pues es tu decisión. Si tú quieres hacerlo, si prefieres ahorrarlo, pues muy bien, ahorralo. Pero haz algo que te haga feliz. Así sea, no sé, darte la vuelta, ir a ver una película, ir al cine. Haz algo que te traiga alegría. Con el dinero que vas a estar recibiendo. Muy bien, listo. Te mando un fuerte abrazo. Un beso y te decreto mucha luz y progreso.